el encuentro fue ideal para un amor comenzar bueno si es mañana nos vemos allá en la colonia franco sur allá con el puesto de la gente de cuacalco buenos señores vamos a dejarlos en buenas manos hoy con la presencia de lo que es la gente de audimix.com vamos a dejarlos en buenas manos adelante mi canalito Juanito Alibaña sonido Mr. Salsa aquí está Mr. Salsa Mr. Salsa los más altos decibeles Mr. Salsa 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 y